Con Duhalde también, con Duhalde también porque es el nombre del feminismo. Con los rabinos, que no son para nada feministas, también porque es el nombre del feminismo. Con los musulmanes, que no son para nada feministas, también porque es el nombre del feminismo. Está bien, vamos a hacer la corta. Todo pacto en mi contra se le llama feminismo, aunque no lo sea. En total, a quién carajo le importa entender lo que ocurre, ¿no?